El Planetario Móvil estuvo en Adrogue, es una propuesta educativa que recorre toda la Argentina y en esta oportunidad estuvo en la zona sur. La propuesta del Planetario Móvil Argentina consiste en llevar de forma itinerante a diferentes ciudades esta herramienta que es educativa, un espectáculo con proyección en 360 grados al alcance de gente que no puede llegar a un planetario. Tenés temas desde astronomía, por supuesto, tanto para chicos como para los más grandes, temas del cuerpo humano, de Darwin, de la cultura maya, también una edición especial sobre Cerati con Pink Floyd del Zeppelin, que es un musical. La propuesta dice Educando el Futuro, ¿entienden que tener acceso a una herramienta como esta es importante? Exacto, esta empresa funciona hace más de 11 años, fue la pionera, sigue siendo el creador de lo que es el Planetario Móvil en la Argentina, donde se dan clases de astronomía y se convirtió poco a poco, como te dije anteriormente, en una herramienta potente educativa. Trabajamos con escuelas durante la semana, de lunes a viernes, fines de semana estamos haciendo eventos, entonces esto es un apoyo a lo que nosotros consideramos que es Educando el Futuro. Próximamente vamos a estar en Zona Norte, Nordelta, Parque de la Costa, bueno, diferentes ciudades en el interior de Buenos Aires, y bueno, después en temporada de verano lo que es la Costa, Córdoba y Patagonia. La verdad que la experiencia es difícil de explicar con palabras, tenés que vivirla, por eso el eslogan nuestro es vivir la experiencia 3D entre 60, donde vos tenés una proyección envolvente, que es lo más parecido a un planetario fijo, es una experiencia única, tenés que vivirla.